Ustedes, a fin y a la poste, de manera directa o indirecta, hablan de la ilegitimidad de todos aquellos que no sean del Partido Popular para ostentar cualquier tipo de responsabilidad al frente del Gobierno de España. Pero, en todo caso, no deja de llamar la atención lo de la repetición electoral al señor Feijó. La verdad, no entiendo por qué tantas ganas de repetir las elecciones si usted ha ganado las elecciones. La verdad es que es curioso, ¿no? Pero yo le digo una cosa, señor Feijó. La Constitución lo que dice es que se respete el resultado de las elecciones, no que se repitan las elecciones. ¡Gracias!